Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso comenzamos una nueva serie en la que voy a intentar semanalmente traeros un vídeo sobre mi semana de entrenamientos. Este vídeo en principio será a mitad de semana, por ejemplo miércoles, y os contaré los entrenos que he hecho la semana pasada. Por ejemplo, este vídeo lo estaréis viendo un miércoles y os voy a contar mis entrenos de la semana del 21 al 27 de noviembre. Vale, al final por Instagram estáis viendo todos mis entrenos e intento publicar todo lo que hago, pero en los vídeos así para YouTube como voy a intentar explicaros un poquito más allá y más o menos intentar meterme un poco más adentro en cada entrenamiento. Así que dicho esto, vamos a entrar al Strava, que es donde yo guardo mis entrenos y vamos a verlo. Vale, pues lo he dicho, he venido como a un campito de fútbol y ahora voy a entrar al Strava y os voy a ir enseñando día a día cómo ha sido mi semana de entrenamientos. Bueno, ya veis el tiempo que hace, ¿no? Al final estoy aquí en Holanda, hace un frío ya bastante grande, pero bueno, pues eso, entramos al Strava. También intentaré poneros como alguna captura de pantalla en el vídeo, ¿no? Para que lo podáis ir viendo a la vez. Y bueno, empezamos aquí el lunes. Lunes 21 de noviembre. El lunes hice un rodaje de 16 kilómetros a 4.22. Al final es un rodaje fácil. Pulsaciones salieron 132 de media. Lo dicho, un rodaje, simplemente un rodaje. Y después ese día fui al gimnasio e hice una sesión de pliometría. Pliometría es todo lo relacionado con los saltos. Pues sí, eso, al final saltos a cajón. Zancadas con salto. Y también hice un poquito de tren superior. Ya que aunque no sea muy relevante para corredores, a mí sí que me gusta y meto algún ejercicio. Después el martes. El martes ya nos fuimos a la pista de atletismo. El primer día que fui a la pista de la semana. Y hice 10 series de un kilómetro. Empecé con un calentamiento que suelen salir en torno a 6-7 kilómetros contando la técnica de carrera. Y luego empecé con las series. Las series fueron de un kilómetro y la recuperación fue de 45 segundos tras cada serie. Excepto en dos series que me miden lactato. Yo iréis viendo en estos vídeos porque estoy aplicando un nuevo método de entrenamiento que es con medición de lactato. Como hacen los Ingebristen. La verdad es muy similar y algún vídeo también os traeré sobre ello. Vale. El ritmo medio de estas series fueron a 3-16 cada kilómetro. A 3-16. Y el lactato en principio esta sesión debería de ser a menos de 4 milimoles. Y me lo medí en la quinta serie y en la novena serie. Y me salió un poco alto. Me salió a 4.6 milimoles de lactato. Lo cual quiere decir que... Además también os tengo que contar que esta semana mi idea era haber hecho 120 kilómetros. Pero viendo esta sesión, viendo las sensaciones, viendo cómo estaba durmiendo, siento o he sentido esta semana. Por eso también hoy domingo estoy descansando. Siento que estoy un poco sobreentrenado o que me he sobreentrenado. Ya que la semana pasada hice 115 kilómetros. Y puede que esto, al no tolerarlo o al no haberlo hecho nunca, me haya lastrado un poco. Y bueno, viendo esta sesión he decidido cambiar un poco esta semana. Ya que sentía que me estaba sobreentrenando ligeramente o había un cierto sobreentrenamiento. Pero bueno, esta sesión más o menos salió bien. Y nos fuimos a la siguiente, que el día siguiente fue un long run. También esto sumó al próximo día sentirme mal porque hice 24 kilómetros. Cosa que está bastante bien, pero cosa que nunca había hecho. Y la verdad es que, viendo las sensaciones pasadas, iba con algún dolor ya muscular, alguna molestia. Y esto como que lo empeoró un poco todo. Pero bueno, salieron 24 kilómetros a 4.26 de ritmo cada kilómetro. Y pulsaciones 127. Igual os extrañáis también un poco por las pulsaciones. Pero es que en mi caso soy una persona de tener las pulsaciones muy bajitas. En una prueba de esfuerzo, llego a 177 de máximas. Es verdad que luego, en otros momentos, creo que he llegado a más. Pero soy una persona que tiene las pulsaciones muy bajitas. Así que, para que no os extrañe, sí. Os cuento pulsaciones y veis que salen bajitas, ¿vale? Después del long run, al día siguiente, hice un entrenamiento a máximo estado estable de lactato. Calenté 6-7 kilómetros. Y después, contando la técnica de carrera. Y después me fui a la cinta. E hice un entrenamiento de 3x3 kilómetros. Aquí el Strava no me pilló bien, el reloj no me pilló bien en la cinta. Ya que, bueno, varía un poco. Pero salieron a 3.30 de ritmo, ¿no? Los 3.000 fueron a 10.30, excepto el último. Que lo hice un poquito más rápido. Y en este caso, me pinché, me extraje el lactato en la primera serie. Al acabar la primera serie. Y la idea de este entrenamiento es ir entre 2 y 3 milimoles. Y me salió a 3. Así que, quería haber ido un poquito más rápido. Pero tuve que mantener el ritmo. Vale. Lo dicho, este día, nada. Fue la cinta. La recuperación fue de 2 minutos. Al día siguiente, tuvimos un rodaje. ¿Qué pasa? Que con el día de la cinta y con el día de los miles, Vi que la semana pasada había hecho entrenos mejores o ligeramente, muy poquito, pero ligeramente más de ritmo y menos lactato. Eso, sumado a que sentía que no estaba durmiendo bien. Hizo como que entendiese o creo que me sobretrené ligeramente. Por lo que, mi pronóstico era, al día siguiente, haber hecho un rodaje un poquito más largo. Y el domingo, hoy, haber corrido. Pero decidí cambiar y decidí pensar que tocaba bajar un poco el pistón y relajar un poco. Por eso, al día siguiente, fui a hacer un rodaje a la cinta. Que en este caso, en el Strava me cogieron más metros. Pero bueno, al final me salieron 10 kilómetros a 4.30. El pulso me salió en torno a 117, 118, muy bajito. Pero fue para ir muy tranquilo y para recuperar. Ya que al día siguiente, el sábado, sí que me tocaba una sesión un poco más fuerte. Y no quería forzar. Después de este rodaje muy, muy, muy sencillo que fue para mí, Hice una sesión un poco de fuerza. Fuerza, potencia, velocidad. Es decir, fuerza de tren inferior, pues ejercicios básicos. Sentadilla, peso muerto, hip thrust. Con poco peso, no muchas repeticiones. Dejando muchas en recámara. Y el movimiento concéntrico haciéndolo a la máxima velocidad posible. Y después de esto nos fuimos al sábado. Que este sí, fue un entrenazo, la verdad. Creo que de los mejores entrenos que hice la temporada. Se notó el haber descansado. Se notó el haber bajado un poquito el pistón el día de antes. Y hice 20 por 400 metros. Con recuperación de 30 segundos. Es decir, muy poquita recuperación. Y el ritmo medio me salió en 1.15, 1.14 los 400 metros. Esto es, en minutos por kilómetro es en torno a 3.8, 3.05. Vale, y en este caso me medí el lactato. La semana pasada hice estos ritmos. Y el lactato me salió bastante alto. Pero en este caso, este día me medí el lactato. Después de la octava serie me salió a 3.5. Y después de la 16 serie me salió a 3.7. Así que, quiere decir que lo toleré bien. Si voy por debajo de 4 milimoles es lo que me interesa. Entrené bien, pese a tener poca recuperación. Fue un entreno muy muy top. Y los últimos 4 me gusta como ir a divertirme, ir a soltarme, incluso ir a sufrir. Y hice 1.9, 1.9, 1.8 y el último acabé a 1.3. Que es ir como a ritmo de 2.45 o algo así. Y la verdad es que simplemente soltando un poco más las piernas sin volverme loco, la verdad. Y finalmente llegamos a hoy, al día de domingo, ¿no? Donde pues simplemente he descansado porque lo he dicho. Sentía que al final, esta semana han salido 105 kilómetros. Sentía que tenía peso de hacer 120, pero sentía que no me iba a venir bien. Que me estaba sobreentrenando y que no iba a ir a ningún sitio, solo iba a ir a peor. Así que he preferido descansar para mañana empezar otra vez la semana a tope. He hecho 105, me gustaría llegar a 120 en algún momento. Pero voy a ir poquito a poquito y semana a semana. Hoy igual hago algo de estiramiento, algo de movilidad un poquito. O si no, pues nada, descansamos para mañana empezar bien la semana. Y lo he dicho, comenta si te gusta este tipo de vídeos. Comenta si tienes alguna duda. Si veo apoyo, bueno, seguramente lo haga, ¿no? Pero si veo apoyo, pues me animáis más a hacer este vídeo de forma semanal. Para compartir mis entrenos y compartir un poco todo. Y dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. A seguir subiendo kilómetros y a rugir felinos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!